Como un ejemplo, un porfido de cobre en el batallito de la costa, vamos a exponerle el nacimiento de porfido de cobre de cuajones. Se observa una serie de volcánicos anterior al cretáceo superior y posteriormente fue incluido por un porfido del cretáceo superior al paleogenífero y observamos pues cómo se ha producido la mineralización por soluciones hipógenas en cobre y también digamos soluciones supérgenas con un proceso de disiliación. En la siguiente vista observamos un ejemplo que ha habido una etapa de superficie de erosión, una erosión de la mineralización, quiere decir que la parte lixiviada, la parte oxidada de este yacimiento ha sido erosinada. Posteriormente vemos en esta vista que este yacimiento ha sido cubierto por unos volcánicos. Posterior a la erosión referida de este yacimiento de porfido de cobre de cuajones, se ha producido una depositación de los volcánicos huelías, del paleógeno inferior. Ha sido erosionado y nuevamente el yacimiento de porfido de cobre de cuajones se observa en la superficie. En esta vista vemos una posterior depositación de conglomerados que cubre nuevamente al yacimiento referido. En la siguiente vista observamos la erosión de este conglomerado y nuevamente observamos el yacimiento en la superficie. Otra tercera depositación a la erosión del conglomerado son los volcánicos Chuntacaya. Los volcánicos Chuntacaya que cubren todo el yacimiento. Los volcánicos de la formación Chuntacaya han sido erosionados y tenemos la quebrada Chuntacaya y el río Torapa. Y en el río Chuntacaya aflora parcialmente el afloramiento que fue cubierto. Y actualmente vemos acá nuevamente la quebrada Chuntacaya y el río Torapa. Y vemos lo siguiente, todo el diseño futuro de este pórfido. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que un yacimiento puede ser cubierto posteriormente por depósitos líticos de rocas, rocas sedimentarias o rocas volcánicas, posterior a la mineralización y estar totalmente cubierto. Y si no hubiera erosión, como ha sucedido en Coajones, va a ser muy difícil su prospección. Eso sería el mensaje que dejamos con respecto a este yacimiento interesante de porfín, de cobre, de Coajones, que a su vez tiene migración en Molireno y por supuesto una migración de Pirica, Chalco-Pirica, y en la zona de visión secundaria mayormente calcocina. Como un ejemplo de un mega yacimiento tipo SCAR en la franja sedimentaria mesoica de la cordillera occidental, tenemos el gran yacimiento polimetálico de Antamina en el departamento de Ancash. Este gran mega yacimiento está siendo explotado por tres compañías extranjeras. Lógicamente, observamos la presencia de un anticlinado, el anticlinado de Antamina, el cual ha sido fallado posteriormente con una falla dextral. Lógicamente, observamos las calizas del grupo Machay, del Cretáceo medio superior, calizas Jumasha, calizas Celendín, el cual ha sido intruido por Cuarzo Monsonita, el neógeno, y en el contacto de la Cuarzo Monsonita con la caliza, se ha formado el gran yacimiento tipo SCAR que señalamos. Actualmente, es el yacimiento tipo SCAR de mayor producción de mineralización de zinc, plomo, plata, cobre en la minería peruana. Otro yacimiento de cobre en la franja cimentaria mesoica de la Corea Occidental, en el departamento de Cusco, es el gran yacimiento de Indaya. Como ustedes pueden observar, vemos la caliza a Ferro Bamba del Cretáceo superior, ha sido intruido por la Cuarzo Monsonita del paleógeno inferior, y justamente en ese contacto del intrusivo con la caliza, se ha formado este mega yacimiento de Tintaya. En esta sección vertical del yacimiento de Tintaya, vemos la caliza Ferro Bamba del Cretáceo Cretáceo superior, intruido por el intrusivo de Cuarzo Monsonita del paleógeno inferior a manera de un lacolito. Hay una diferencia entre este yacimiento de Tintaya con el mega yacimiento de Antamina. En Antamina, el escar es continuo, es continuo y es bastante ancho. Mientras que vemos nosotros en Tintaya, el escar son bloques, bloques de escar, bloques de escar con humedación de cobre. Es una gran diferencia, lo cual significa que la explotación minera de Tintaya va a ser un poco más dificultosa, mientras que la explotación en Antamina es mucho más, digamos, continuo, porque la migración es continua en el contacto del intrusivo con la caliza. Aquí son bloques, entonces para sacar 11.000 toneladas diarias de mineral, ellos tienen que por lo menos explotar 120.000 toneladas de roca. Como ejemplo de un yacimiento de reemplazamiento en calizas, observamos el yacimiento de Coljirca. Las calizas han sido reemplazadas por un intrusivo. La caliza es de la formación Okobamba, del teoceno, y el intrusivo es del Neógeno. Este intrusivo ha reemplazado las calizas y este intrusivo también ha reemplazado hacia el sur a otras calizas en la formación Pucará, del Triásico, Jurásico. El intrusivo es un cuello volcánico y este cuello volcánico en la superficie tiene migración de oro y plata, tipo babicílica. Y en el reemplazamiento de la caliza Pucobamba se observa cerca al cuello volcánico minareación de cobre y oro y reemplazamiento de mantos de zinc, plomo, plata, más hacia el norte, alejados del cuello volcánico. Y hacia el sur, las calizas Pucará han sido reemplazadas por minareación mayormente de zinc y plomo. Es un ejemplo muy interesante de yacimientos de calizas por minareación que salen de los intrusivos. En este corte vertical geológico del yacimiento de Colpigirca vemos en forma muy nítida el cuello volcánico referido del Neógeno. Y este cuello volcánico en la parte superior observamos la presencia del bagicílica. Bagicílica con presencia de mineralización de oro y plata. Hacia la parte B, o sea, hacia el norte, vemos a la caliza Pucobamba, el cual ha sido reemplazado por soluciones mineralizantes que salen del cuello volcánico. En el contacto, mineralización de oro y cobre. Y alejado del contacto, como mantos, mineralización de zinc, plomo y plata. Y hacia la parte A, o hacia el sur, las calizas Pucará que han sido reemplazadas por minareación mayormente de zinc y plomo. Si observamos nosotros este perfil, vemos hacia la parte B, hacia el norte, en las calizas Pucobamba, toda la explotación de más o menos 100 años solamente ha sido este sector. La parte norte, la parte perdón, sur, ¿no? De la zona de San Gregorio, donde la medallación de zinc y plomo está en las calizas del jurásico, aún no han sido explotadas y tienen una gran reserva. Y la parte superior, donde se encuentra el valle sílica de oro, ¿no? Y plata, tampoco han sido todavía explotadas. Minareación de oro en el Aniscas, en la mina Santa Rosa, en el departamento de La Libertad, en la franja sedimentaria mesoica de la Corriera Occienta. Observamos a las Aniscas, de la formación Chimú, del Cretancio Inferior del Grupo Goyer, con una serie de plegamientos, ¿no? De antifinales, cifinales, de rumbo noroeste. Estas areniscas han sido instruidas por pequeños stocks de inclusivos del neógeno. Vuelvo a repetir, en esta zona, estos inclusivos han sido portadores de minareación de oro. Y esta mina Santa Rosa ha sido minarizado justamente con minareación de oro en la zona de Tentadora y Zacaya. La explotación es bastante intensa y explotan pues hasta 0.4 gramos de oro por tonelada. En esta vista esquemática de un corte vertical del perfil geológico de la mina Santa Rosa, observamos a las areniscas y cuarcitas de la formación Chinú del Cretancio Inferior del Grupo Goyer, los cuales han sido fallados, pequeños inclusivos de inclusivos del neógeno y la zona de explotación de Tentadora y Zacaya. Con un ejemplo de mineralización de plata en pizarras, exponemos el ejemplo de la mina Cogochuccio. La mina Cogochuccio son dos vetas filorianas que cortan a rocas metamórficas tipo pizarra y filita de la formación en ciencia del paleozoico inferior del devónico silúrico. La beta hacia el noreste, cuyo rumbo es noroeste, tiene una longitud de dos kilómetros. La beta ubicada hacia el suroeste, con un rumbo noroeste, tiene una longitud de un kilómetro y medio. La beta hacia el noreste, de dos kilómetros, ha sido cortada por stocks pequeños. Y si observamos nosotros una sección longitudinal de esta beta, vemos cerca al intrusivo, que es de pequeña dimensión, la temperatura ha sido mayor y la mediación de plata es menor. Mientras que, alejado del intrusivo, en la parte alejada del intrusivo, en los extremos de la beta, la mediación de plata es mayor porque la temperatura es menor y asociados a la testilina y a la llame sonita, que son minales de baja temperatura. Un yacimiento tipo coreano en la franja sedimentaria mesoica de la Corea Occidental se tiene a la mina Morocoche. Es un distrito minero de más o menos seis kilómetros por seis kilómetros. Este famoso distrito minero tiene una serie de tipos de yacimientos. Entre ellos, tenemos un yacimiento tipo coreano, que hemos indicado, en donde el sonamiento de la parte superior a la parte inferior se tiene plomo, zinc, plata, cobre. Y un sonamiento horizontal, un sonamiento horizontal, tendríamos en el centro la presencia de cobre rodeado por la plata y en la parte externa, plomo zinc y plomo de menor temperatura. Este yacimiento es complejo, no solamente tiene yacimientos tipo coreano, también tiene yacimientos tipo manto de reemplazamiento, yacimientos tipo escarro, ¿no? En el contacto con los intensivos con las balizas y el famoso yacimiento del pórfido de Toro Mucho. Es un distrito minero sumamente interesante desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué observamos? Observamos un antifinal principal, que es el antifinal de Morocoche. Y por supuesto, otros anticlinales, ¿no? De menor dimensión, pero este antifinal de Morocoche, en la parte sur, tiene un rumbo norte a sur, y hacia la parte superior, un rumbo noroeste. Este anticlinal ha sido plegado por esfuerzo de compresión perpendicular al eje anticlinal, dando lugar a tres juegos de betas, un juego perpendicular, exactamente, al eje del antifinal, y otros juegos, ¿no? Inclinados a dicho eje. Eso se unía a grandes rasgos, aspectos geológicos, del yacimiento de Morocoche tipo cordillera. Gracias. 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 Gracias.